buenas como no como nada bien espero que estés yendo bien y bueno alguien me preguntaba en el vídeo que yo hice acerca de interfaces de sonido si las interfaces de sonido servían para jugar o para lanzar vehiculares para juegos bien en principio vamos a mostrar eso pero para eso para mostrar eso directamente vamos a ir a un juego vamos a aplicar así mientras que jugamos vamos a ir contando algunas cositas bien ok ok en mi caso particularmente yo podría decirle como como persona que le gusta la música particularmente o sea que es persona que le gusta la música y que además también juega bien hay una diferencia hay una calidad una diferencia en la calidad de sonido ahora para los videojuegos pasaría algo parecido si nosotros mejoramos la calidad del sonido que sale por nuestros parlantes son trastornos seculares va a mejorar bien igual yo supongo que él era que se refería particularmente es que tan si si mejoraría como tanto sonido sino si afectaría en algo al juego el sonido bien ok y eso ya es un gran depende bien es decir yo pienso que también particularmente va a depender del juego bien este juego particularmente que estamos viendo nosotros aquí es un juego que se llama alguien swap es un es un shooter top down bien que sea perspectiva de arriba digamos está visto de arriba en donde el sonido afecta bastante bien pero interesante que tiene este juego que es que el sonido está en estéreo bien si ustedes no te moto no está escuchando porque si no simplemente me está escuchando a mí yo lo puse en silencio al audio pero en mi caso por ejemplo el hecho de yo siento por ejemplo en este por ejemplo en este video yo siento algunos ruidos por ejemplo siento siento que me hablan bien siento en este caso siento cuando hay lluvia o sea en este caso hay una gotera bien siento los enemigos cuando se acercan bien y esto está hecho en base a algo al estéreo eso particularmente es es se llama son rom básicamente es un tipo de es un tipo de configuración de sonido esté en estéreo que básicamente es es muy la defiende o sea muy en base a diferencias o sea entre subir y bajar volúmenes y moverlo en mula como que estuviera en un lugar más grande bien es el 7.1 de ritual digamos nuestra forma bien o sea los sonidos de punto de virtual suena el mismo modo se logra el mismo modo bien se logra accediendo hacia se logra a través de ir moviendo o ir consumiendo bajando volúmenes bien ven por ejemplo aquí estoy en la parte donde hay lluvia donde hay agua y por tanto yo escucho más de este lado el agua que de este de este lado yo escuchar pero muy poco ahora yo me voy cuando yo me voy para el otro lado al revés ahora yo escucho el agua de este lado pero no escucho de este bien eso es por en este caso por el sonrón básicamente quiero que haces darme esa impresión de de tridimensionalidad bien y eso particularmente cuanto más fiel sea el sonido bien cuanto más fiel es el sonido que sale de la computadora mejor va a ser bien pero ahí que en este caso queremos tomarle a todo esto teníamos que sumarle la existencia de algo que sería bueno por ejemplo en este caso por ejemplo yo tengo auriculares dos altavoces cuatro altavoces cinco altavoces bien en base a lo que yo ponga en configuración del altavoces que yo ponga acá va a cambiar un poco de sonido hay particularmente cuando pongo en el cliente me gusta me gusta es prefiero utilizando dos altavoces bien y aquí también voy a ver los títulos solo diálogos de los completos bien y tecnología de terceros bueno este por ejemplo esto tiene utiliza 20 vídeos bueno aunque volumen del juego volumen de la música eso en este caso tendríamos la idea sería la otra opción sería auriculares o parlantes para jugar cuál sería la opción más válida bien y aquí en este caso ahí también sería aún yo en este caso particularmente para jugar yo les recomendaría si ustedes lo que quieren es es tener una experiencia de juego muy buena a fin y al cabo lo ideal sería jugar con auriculares bien y con tener un tarjeta de sonido de buena calidad bien pero eso es una opción totalmente personal bien pero después tenemos la opción de usar parlantes y porque ellos particularmente diría que no a los parlantes bien o en qué casos diría que no bien mi caso personal yo los juegos que son más inmersivos aquellos juegos donde tenés que estar alerta todo el tiempo siento que lo mejor son los celulares por los articulares a fin y a cabo te aíslan del entorno o sea de la island del mundo básicamente y tú está concentrado únicamente en el juego bien para qué se aplicaría para juegos para shooters para juegos survivor por ejemplo y para juegos donde salió donde y lo principal sea sea la inmersión bien mi caso por ejemplo yo recién évil yo no puedo jugar en el cine si no juego con auriculares bien porque para mí eso era para mí es otro mundo para un residencia en el cine auriculares bien para encima de otros juegos en donde quizás el sonido o sea si la música pero si no el sonido no pondrá tanto que si se podría jugar sin auriculares o que para regularmente de hecho a mí me gustan mejores con parlantes bien cuáles son esos juegos los juegos de aventura los juegos arcade o sea los juegos que no tienen jugabilidad realista sino que tienen jugabilidad de arcade y aquellos juegos juegos de aventura de plataformas por ejemplo no yo en mi caso por ejemplo super mario prefiero jugar con los parlantes bien porque escucho mejor la música puedo pensar esta persona atención al resto del mundo también o sea puesta poder jugarlo con esta cuando otra persona expresando la atención y no y al fin y al cabo los sonidos no son importantes porque al fin y al cabo los sonidos que se emiten en este tipo de juegos suelen ser bastante ya le digo no no afectan al entorno bien todos los enemigos no deben ir no tenés que escucharlos para alinear donde están o pasó no va a recibir donde están se entiende la diferencia particularmente pasa lo mismo con de tom raider por ejemplo tom raider 2013 es un juego que yo lo jugué con siempre que el juego juego con parlantes bien y cuando les decía que luego con el cual es me siento raro bien me siento raro porque no es para mí no lo mismo porque es ahí sonido naturaleza y otro tipo de cosas y en ciberta si en verdad hay partes y partes que en donde tiene inversividad también en general es un juego mucho más para ver para ir disfrutando del paisaje bien es más una aventura y no es algo tan estresante como se puede hacer otro tipo de juegos bien para mí sería eso para mí los juegos que tenés que jugar con los auriculares son aquellos juegos que te resultan que te estresan pero en el buen sentido en el sentido de que te ponen te hacen poner nervioso que te hacen estar alerta mucho más alerta bien ese tipo de juegos son ya le digo los shooters los juegos de terror y los juegos de supervivencia básicamente bien pero yo le digo que juegos de aventura juegos de plataformeo incluso en los primeros también pondría por ejemplo los hack and slash también lo incluiría bien pero ya le digo juegos mucho más de aventura de plataformeo donde hay donde es como más distendido como distendido no quiere decir fácil bien no yo nunca digo que sea fácil pero yo me refiero es distendido es que hay una ambientación un sonido mucho más mucho más mucho más abierto o como que yo juego como gta de juegos de mundo abierto como gta o ese tipo de cosas también se pueden jugar con parlantes no pero yo le digo para mí en mi caso esta es la opción obviamente para mí lo ideal yo digo detalles de para mí de los parlantes son los auriculares es el hecho de que yo a día de hoy yo tengo dos dos parlantes de una calidad bien pero son estéreo bien y además no tengo una no tengo un lugar acondicionado para que no entre ruido externo bien yo pienso que yo siento que en un lugar aislado o sea en un lugar en un lugar que tenga aislación acústica donde tú te pongas solamente a jugar y si tenés uno un buen sonido en este caso un parlantes de estéreo o 5.1 por ejemplo yo pienso que lo ideal siempre sería tener parlantes pero ya le digo desde ese es que requeremos un acondicionamiento mejor al momento de lugar no entonces que sea un lugar pequeño con donde no entre sonido externo y donde no hay ganada bien donde no hay extracción bien porque al fin y al cabo lo que hacen los auriculares es la extracción es el hecho de de centrarte en que tú descentres porque estás escuchando lo tenés acá en frente no lo tenés acá en las orejas en cambio si tuvieras una cabina un cubículo un lugar donde donde estuviera así totalmente aislados y el mundo se sería tenés acá delante de tu pantalla tenés los parlantes dos parlantes acá y otros más a los alrededores y no hay ganó entre ruido en ningún lado y tú tengas poder tener un volumen alto de manera que él el sonido de tape todo bien sea lo único que se escuche sea el sonido del videojuego para mí esa es la mejor idea la mejor opción o sea el mejor la mejor forma de jugar en videojuegos es esa bien porque tenés la mejor ahí tenés la mejor experiencia bien y ahí en ese caso no habría diferencias para mí en ese caso sería igual de inmersivo o sea lo jugaría al mismo modo un juego de aventura que un juego de shooter bien ahí lo único cambiar ese a mi estado bien que yo en un juego de en un shooter o en un bueno un hack and slash o en un juego de no sé de esto yo les nombre particularmente yo estaría tenso un juego de error yo estaría yo estaría tenso pero el sonido sería el mismo bien ahora sí no con eso con eso no nos vamos pidiendo ahora sí hasta la próxima hasta luego